¿Qué tal amigos? Soy Teo González, el comediante de la cola de caballo. Mi, mi. Y estoy en la sección de Lalo Manzano, así es que en el video les voy a contar un chiste. Cuenta la leyenda que estaba Tarzán tranquilo, así, echándose un coquito con Ginebra y todo. Y de repente, le llegó el león y le dijo... Oye Tarzán, oye Tarzán, son fregareras. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Pues vengo a quejarme. ¿Quejar que? ¿De qué? Si me violó el gorila. ¿Y esa voz? Pues de eso te vengo a decir, me lastimó las cuerdas bujales, me violó y así me dejó la voz. No, entonces no fue el gorila, fue el burro. No, no fue el gorila, hasta acá me lastimó. Yo quiero que le hagas una bronca ahí. A ver, espérame, vamos a ver las cosas tranquilamente. Y en eso estaban discutiendo y llega el rinoceronte y le dice el rinoceronte... Oye Tarzán, vengo a quejarme. ¿De qué? Me violó el gorila. ¿Te violó el gorila? Sí, miren un álcool, me dejó la voz. ¿A ti también? Sí, así me lastimó. Y en eso estaban de repente llega la jirafa hasta pescueciando la jirafa. Y dice... Tarzán, me quiero quejar. ¿Hora de qué? Pues me violó el gorila, mira nomás cómo me... ¿A ti también? Oye, si las cuerdas bucales están tan largas, está... Pues así también me devoro. No, espérame, ¿dónde está? Allá, en la cueva del fondo. Y ahí va Tarzán. Se mete a la cueva y se oyen golpes, gritos, marranazos y... Bueno, todo. Y de repente sale Tarzán. Se le quedan viendo así como me están viendo ustedes ahorita. Y le preguntan, ¿qué pasó? Se me cayó el cuchillo. Si les gustó, denle like. Y seguimos con ustedes. ¿Qué otra cosa les vamos a decir? Compártanlo. Compártanlo. Y suscríbanse al canal. Y suscríbanse al canal. Te quiero. Besos para todos. Mi, mi.